¡Vuelve, Tino, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, Tino, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, Tino, vuelve! ¡Tino volvió! Compañeras, compañeros, primero hacer un reconocimiento muy especial a todas las compañeras y compañeros que hoy garantizaron la presidencia de las mesas, la fiscalización, ha sido una enorme movilización de compañeras y de compañeros de todas las listas, no solamente en la seccional capital, sino en cada una de las 161 urnas que había a lo largo y a lo ancho de la provincia. También un reconocimiento y un agradecimiento a la tarea que realizaron los compañeros de Junta Electoral, que como ustedes saben, no ha tenido ninguna sola observación este proceso electoral. Tenemos que reivindicarlo por su transparencia, por su limpieza y por el compromiso que cada uno de los militantes y militantes de Aten ha puesto en este proceso electoral. Como espacio político TEP teníamos ya seis seccionales que se habían ganado previo al día de hoy, porque éramos unicalistas. Esto pasaba en Villa de Angostura, pasaba en Andacoyo, en el Huecu, en Las Coloradas, en Las Lajas y en Rincón de los Auces. Seis seccionales donde la única propuesta para conducir esa comisión directiva eran compañeros o bien del TEP, o como en el caso del Rincón, compañeros de la Verde y Montiagudo. Eso también habla de cuál fue la tarea que nosotros nos dimos para poder armar esta gran unidad de la que recién hablaba Ariel. Tener las 22 seccionales es una tarea que convoca, que invita, que da cuenta de las adhesiones que fuimos construyendo y teniendo a lo largo de estos cuatro años, donde hubo una política muy concreta de este espacio que cada uno de los que está acá y los que están en cada seccional ha podido hacer carne y ha podido transmitir el resto de las compañeras y de los compañeros. Pero además de estas seccionales, hoy decimos que retenemos la seccional San Martín de los Andes, retenemos la seccional Aluminé, retenemos la seccional Chosmalal, retenemos la seccional Centenario, se retiene también la seccional, si no me falla la memoria, Lontopué, retenemos también la seccional Anielo y retenemos la seccional Chocón. En algunas seccionales, obviamente, había 22, en algunas podíamos no ganar, ya era demasiado ganar todo. Pero lo que sí tenemos que reivindicar es que en aquellas seccionales donde no nos dieron los resultados, hay un grupo de compañeros que están dispuestos a seguir trabajando con la camiseta del TEN para mantener la política que sostengamos desde el espacio este a nivel provincial. Y hablo de los compañeros de Junín, de los compañeros de Zapala, de los compañeros de Cerillosa, de los compañeros de Piedra del Águila y de Picún Leufú, y los compañeros del Chaniar, también de la Berte Montiagudo, que van a estar caminando junto a nosotros estos tres años. Y párrafo aparte merece esas seccionales que veníamos trabajando, en las que se venía insistiendo con una enorme militancia y donde hoy, claramente, las compañeras y los compañeros ratifican toda esta tarea. Hablo del enorme triunfo de la seccional Capital. Hablo del enorme triunfo de la seccional Cutralcó. Y hablo del enorme triunfo de la seccional Plotier. Este es el fruto del trabajo. No hay nada regalado. La militancia es de cada día. El compromiso es de cada momento y en cada acción colectiva. Y también individual. Porque los compañeros nos ven, nos miran lo que hacemos, si somos buenos o malos maestros. Y eso es lo que han votado hoy. Han votado militantes de la educación pública. Y para terminar, compañeras y compañeros, el triunfo de hoy es el triunfo de la unidad. Es el triunfo de la más amplia unidad que representa trabajadores por una educación popular. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Vamos por más. Vamos.